saludos mi gente bendiciones bienvenido a este su canal academia jesús con nosotros en el programa en pelota youtube show estamos aquí señores con el guaritiqui en este nuevo segmento donde vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el clásico mundial bienvenido war y tranquilo ya tuve aquí manso rico hay una fiebre ya de clásico mundial nada más se habla del clásico y ahí estuve viendo al equipo de república dominicana preparándose machado y realmente oye me estamos en clásico estamos en clásico ahí está venezuela también cuando se red y el sábado hay un toque de queda rico dominicana contra venezuela viral este juego todo el mundo está pendiente de ese juego oye me venezuela tiene una gran alineación al tuve a cuña luis arraig que fue el champion back luis arraig fue líder en averaje en promedio de la liga americana miguel cabrera salvador pérez andrés giménez anthony santander eugenio suárez y del viper alto un equipazo un tremendo equipo te dije que ya ven de venezuela viene este año oye venezuela señores venezuela tiene un tremendo equipo señores y dominicana bueno bueno lamentablemente el caso yo sigo con yo sigo con lo que te dije aquella vez y me quedo favoritos república dominicana sobre venezuela si soy dominicana pero tengo que verlo aquí jugando en el terreno porque no te voy a decir que dominicana puede ser campeón venezuela puede ganar pero pero de un de un 100% dominicana tienen un 90% son todos los peloteros todos los rodríguez juan soto machado oye me oscar franco yo no adame gary sánchez ahí tenemos ayer hoy en línea oye me rico guayeme yo no me enfoco en nombre yo no me enfoco en nombre me enfoco en el terreno como cada quien haga la pelota si yo sé que tu enfoque en el terreno pero lo que te quiero decir a ti es como te dije aquella vez hermano mío mírame nosotros somos favoritos del círculo mundial en todos los rankings en todos en todos los top five dominicana parece de primero claro y japón también está ahí pero por eso no nos podemos confiar que vamos a ser campeones no nos podemos confiar porque vamos a jugar pero a que entra y hay terreno pero para eso fue que llevamos este trabuco de equipo tuviste como licita hay que entrar y terreno viste lo que pasó en la serie del caribe en su estadio tú sabes cómo dominicana ha estado jugando pelota eso es diferente brother estamos hablando hoy en nosotros estamos hablando de otro hoy en otros rankings de béisbol hoy me vamos a leer algunos comentarios que uno que dice jeremy peña sobre todo que esté en segunda y james candelario primera que tú dices está bueno pero aquí sale voy a marchado peña que este martes y aquí sale a dame en el campo corto bueno yo dejo a jeremy peña primera base james candelario james candelario y me puede jugar primero rico entonces aquel uno que dice esa alineación de usa está fuerte pero regresa la campeón con dios mediante bueno lo que te digo dominicana y fin todo el mundo va a su equipo pero de otro punto de vista también hay que entender que el equipo acaba el jugando déjame ver entonces la alineación de eeuu déjame ver qué dice el pueblo de esta alineación tan fuerte que tiene eeuu aquí tenemos a triturne como primer bajo ya que pelotero tú me estás mencionando oye una maquinita de líderes en el 2021 y en el 2022 triturne señores de que estamos hablando es de un tipo que ha ganado champioma señores segundo bate muki bett oye oye otro que tú dices tercer bate marturado óyeme de los equipos no hay viga caída de los del equipo no hay debilidad aquí tenemos dos mvp ya corrido claro 3 mvp corrido señores estos son los datos el guaritiqui fue que me hizo sentado ahí pero yo lo veo a él que viene gozando y se da de un flow de un flow americano para el clásico señores sabe él viene y me enseña esta alineación porque él sabe bien que yo siempre con dominicana siempre no no porque hablándole en los dominicanos también y él siempre si dominicana también pero él el or señores como que se le salió eso eso de dominicana ya seguimos con los mvp señores seguimos con la alineación de uvc entonces rico tienen 3 mvp señores segundo tercero y cuarto han sido mvp en la grande liga muki bett maltrado por dos señores pide alonso su quinto bate esto increíble de alineación una tremenda alineación bro óyeme guaritiqui pero atención al dato que tú está muy emocionado porque yo estoy hablando de que sí de que está buena porque tengo que ser realista pero tienen a no la han arenado ahí señores sigue ahí no la han arenado que el que el turco ya que te cerraba y el tiramuto y jeff marnil señores jeff marnil esa segunda base de los mets es un noveno bate que cualquier cual tercera base guaritiqui en un buen tercera base pero tú sabes para mí el mejor tercera base ahora mismo de la grande liga machado pero el dinero no está mejor que nadie como que no el dinero el contrato no va a que lo que tú hace el terreno pero porque tú dices que no la mejor que que man y machado va demostrado hermano machado un pelotero lo ha demostrado machado un pelotero guaritiqui machado un pelotero y te voy a decir algo a ti te voy a decir algo a ti 10 guantes de oro a que apara el pelota está bien los 10 guantes de oro excelente pero tú sabes que tú sabes que lo que hay en esos guantes de oro te voy a decir un dato así cinco guantes de plata rico hoy te va a tener a tres turnes muki best maltrao y por gosmin alineado mira que nosotros tenemos julio rodríguez juan soto machado y debe pero te digo que ninguno de los equipos no hay debilidad oye julio soto machado no hay debilidad ahí no se puede dar ningún equipo campeón a ella que veis esperar el último año quién va a seguir claro yo me voy con dominicana claro yo me voy con dominicana yo soy dominicano pero no puedo dar los campeones porque porque estamos hablando con los mejores equipos ahora mismo de del mundo aquel uno que dice está duro ese equipo de usa eso sin meter el picheo que tiene y eso tú lo sabes que si le meten el picheo oye me tú sabes que a dominicana tú sabes que le meten un degrón a dominicana y tú sabes que el degrón no va a poder con salinación de redes y tú lo sabes que es así bueno tú sabes que es así señores tú sabes que hay picheo americano se están hablando de los mejores pichos aquí hay uno que dice está difícil y usa en verdad pero arriba dominicana oye pero se la están dando a usa pero mi hermano tú estás hablando ahí de los mejores que fue lo que te gustó de esta alineación de de usa que tú quisiste venir a dar tu opinión o luego de tanto tiempo señores aquella vez el rico dice que no se sienta más aquí porque él dijo que venezuela un equipo que le van a dominicana y los dominicanos comenzaron a montarles pilas al guarití que él dijo no me siento más en tu plataforma hasta el sol de hoy señores hace casi un año de ese vídeo no se sentaba aquí y ahora se sentó de nuevo y quiso traerme porque yo sé por dónde venía él venía era con su vuelta que se va a sentar aquí porque venía de que a opacarme con esta alineación de eeuu entonces yo quiero que tú me monte a mí qué es lo que tú tienes de eeuu que tú te pusiste loco con esa gente déjame ver porque es dominicana óyeme el equipo el equipo el equipo no está picante espérate micrófono vi la alineación triturne su primer juego de estrellas 2021 ok seguimos triturne ese es tuyo triturne bate de plata 2022 ajá primero en 2021-2022 triturne ok excelente yo te te dije a ti que triturne es un caballo entonces cuando hablemos del pelotero ok dime triturne es un buen jugador pero nuestro primer bate es julio rodríguez y tú sabes que julio rodríguez es un tipo que está prometiendo ya tú sabes lo que está prometiendo julio rodríguez un tipo que fue novato del año y yo creo que rinde más que triturne en el terreno de juego en mi opinión personal maltrado no hay que hablar no maltrado el segundo bate de eeuu no el tercero el tercer bate entonces maltrado es un tipo que ha hecho maltrado háblame de maltrado maltrado un caballo 10 juegos de estrellas y si yo sé maltrado es el mejor pelotero de deporte de todo el clásico es el mejor pelotero vamos a caer maltrado de ahí porque maltrado es el mejor no hay vida caída de ningún lado no hay debilidad simplemente entre el terreno déjame ver qué dice óyeme pero aquí hay un comentario señores que óyeme aquí hay uno que dice sin aron yo sin stand wow óyeme si tú te puedes analizar óyeme pero y sin break heart no 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 pero yo no quiero decir que ellos son mejor que dominicanas pero me me atrevo a decir señores que con aaron yo y break heart pero y estando ahí yo creo que eeuu se pone superior pero te voy a montar la luz de que es lo que rígote ya tú sabes que a nosotros que jugamos pelotas el mejor equipo es el dominicano no me venga con esa ahora mismo dominicana tiene lo contimento para ser campeón aquí hay uno que dice esa alineación le falta balance no tiene velocidad y hace falta bate zurdo de verdad y ese como que le falta como que no tiene velocidad doctor bateadores dime tú es un equipo respetado es un equipo respetado guaritiqui pero yo te voy a dar el dato a ti a que uno que dice son dominicano pero esa me da más miedo que la de red de todo batean por encima de 300 hermanos si te pueden analizar de un punto de vida son bateadores ahora mismo que están en su agua rico pero tú sabes que tenemos a soto a julio rodríguez a machado oye me estamos hablando ahí de cuatro peloteros de ninguno de equipo tan débil es simplemente ver en el terreno simplemente ver en el terreno bueno ok juego es juego decisivo juego decisivo y uvc contra dominicana sandy alcantara contra su mejor lanzador que no estoy averiguando mucho sobre otro equipo lo que estoy enfocado en lo mío eso eres tú que te pusiste hoy luego con salinación de ellos con quién te va piénsalo bien y uvc contra dominicana juego decisivo para ganar el clásico mundial sandy alcantara aquí en tu apuesta a dominicana dominicana entonces lo que estoy diciendo a ti es lo que te quiero decir a ti como dominicano yo estoy apoyando a mi equipo pero a que ver los equipos jugar oye me puede pasar el caso de que de que dominicana pierda porque no como te digo no somos invisibles pero ahora mismo yo no creo que esa alineación de uvc esté mejor que la que la nuestra la do alineación no tan bueno tan bueno ese va a ser un nuevo espectacular para ti cuesta mejor de las naciones bueno para mí para ti para mí si no vamos a eso como estamos hablando por el número la de eeuu mejor que la de dominica claro si no vamos a eso por número mejora de estados unidos bueno tiene lógica lo que tú dices ahí pero yo señores de que yo viendo nuestra alineación con julio rodríguez soto machado deber ahí le metemos un teócaro hernández un que estén mal que un jeremy peña no pero lo que te estoy diciendo no hay de ninguno de los dos lados debilidad pero si es por número estados unidos mejor por numerito que la visada por temporada bueno vamos a verlo en el trono de juego a ver qué sucede porque porque yo creo sin temor a equivocarme que dominicana se va a invito en este caso como un día nuevamente sin perder no yo creo que invito no se va mira ese equipo de estados unidos y mi equipo de venezuela qué opinas de venezuela rico oye venezuela está bien pero cada vez que tú mencionas venezuela porque tú no sé qué es lo que pero que venezuela pero que uno está equivocado pero que nunca no han ganado un clásico pero puede ser que dime tú nunca me han ganado un clásico mi hijo yo quiero que dominicana sea campeón pero hermano llevo un tremendo equipo venezuela y estado el sábado jugando para mí dominicana no se va a invito pero si se va campeón puede ser campeón pero no se va a invito qué equipo tú crees que se puede invito no hay equipo ahora mismo que se vayan invito ahora en el 13 podemos hacerlo de nuevo ahora los equipos están diferentes podemos hacerlo de nuevo ya los equipos están diferentes bueno porque la gente no quieren a johnny cueto contra puerto rico que no sé qué le pasa a la gente pero para mí johnny cueto es un tremendo piche para mí me piche dominicano ahora mismo que es el clásico mejor que santa y canter santa y canter fue salón este año tranquilo johnny cueto ha sido un piche ya experimentó como que ha bajado mucho la guardia ha bajado mucho la guardia pero tú sabes por qué ha bajado la guardia la lesión la lesión y esa cosa pero guardia tengo mi palabra que dominicana lo veo más fuerte que estados unidos a mi me gusta hablar las cosas como son yo creo que nuestro equipo yo a ninguno de los dos lo veo uno más fuerte que otro simplemente entrar al terreno juega la pelota porque si te vuelves te lo repito si es por número estados unidos mejor ya si es por número estados unidos mejor bueno entonces tú apoya estados unidos una pregunta yo no apoya estados unidos yo quiero que dominicana sea campeón pero la cosa conme claro conme claro porque yo quiero que tú me pongas en más para que esté conforme para que para que te la crea estados unidos campeón pero porque tú dices que estados unidos campeón porque tú me estás haciendo la pregunta que porque tú quieres que estados unidos campeón yo te estoy contestando a ti tú me estás hablando a mí de las alineaciones yo te estoy diciendo que la dominicana es el primer dominicano no es el primer dominicano el primer sujeto tiene pública dominicana que está apoyando señores a estados unidos yo no apoye estados unidos pero para que te queda conforme estados unidos que es campeón tú tienes que decir dominicana campeón para yo el dominicano pero que te está hablando de un punto de la realidad que yo no puedo decir que dominicana es campeón porque dominicano no va a jugar y solo dominicano va a jugar a jugar a todo lo que te asustaste cuando viste a muy bien mal trabajo alonso todos esos tipos juntos tú dijiste déjame ir con estados unidos para no perder porque tú no estás confiando en el equipo quiénes son mejores peloteros si no vamos a eso por el número nosotros y porque hay un pelotero señores que va a estar como juan sol no me hablo ni de eso ninguno abusador tiene tienen cuatro mvp no importa muki no va a tener más que eso pero ven acá ni más que machado no es sentado que se gana que batía ahí pero tú diciendo papá no te quiero ver después celebrando yo voy a mi equipo te voy a sentar aquí de nuevo cuando dominicana sea campeón yo voy a mi equipo ojalá gane dominicana pero tú me estás hablando a mí tú me estás hablando a mí que tú quieres que yo diga que dominicana te siento aquí sin jugar sin jugar dominicana no va a ser campeón vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a ver lo que va a pasar señores esto es en pelotas youtube show suscríbete activa la campanita el guaritiqui ya usted sabe el único dominicano que apoya a usn mirenlo aquí con el que más quiere que digan obligado que dominicana sea campeón no señores aquí para que verlo jugar obligado no es que yo no voy a nadie campeón te fuiste con venezuela acá ya ve pero si no vamos a números ahora quiere venir estados unidos tiene un tremendo equipo lo que pasa es que tú quieres venir no a ignorar la realidad de que dominicana es el equipo a ganar es que dominicana no va a jugar eso porque somos favoritos entonces no nosotros digamos que somos favoritos nosotros no es los mismos gringos es mentira los mismos americanos como va a decir que favoritos pero los mismos ellos saben los mismos analistas americanos dicen que dominicano es campeón favorito el único en el planeta en el planeta global que está apoyando a usn dominicano no es para que tú te quedes conforme porque tú quieres que yo diga que dominicano obligado va a ser campeón sin jugar no ok pero oye señores el día entero favorito además lo damos nosotros aquí nosotros dominicanos el equipo dominicano claro el que sabe estamos apoyando nuestro equipo el que sabe de béisbol señores y analiza las estadísticas y la pero es lo que te digo dice y te va a decir que dominicana es campeón así que suscríbete y activa la campanita y y y y y y y y